¡Vecino, vecino! ¡Volvió por él! Volvió por el cartabal, volvió por el cantor, volvió por la cultura, volvió por los guayas, volvimos por vos, y somos por vos. ¡Volvió por el cartabal! Volvió por el cartabal, volvió por el cartabal, volvió por los guayas, volvió por vos, y somos por vos. A las raíces, a las recuerdas de su ancestra acuación Ya no se mueve con ese suite de los tan pobres Ya se tiendra cada vez más Lo que inclusivo en el barco son que sueñan Y dice presente con toda su gente Somos de Juárez Y dice presente con toda su gente Ya no pasa que empezó la fiesta Ven a bailar con ese ritmo Nadie soñe de vida canto menos Ya no pasa que empezó la fiesta Ven a bailar con ese ritmo Ya no pasa que empezó la fiesta Ven a bailar con ese ritmo Ven a bailar con ese ritmo Ven a bailar con esa canta Ya no pasa que empezó la fiesta Ven a bailar con ese ritmo Ya no pasa que empezó la fiesta Ven a bailar con ese ritmo La cocheca y la invita a la troca ¡Pegreso, Juárez! ¡Pegreso, Juárez! Gualdemar ¿Es casi que el puma cuando cantaba? ¡Cachila! ¿Cuántas formas de nombrar a una misma persona? ¿Será, quizás, porque era tan querido, respetado y necesario en tantos lugares a la vez? Cachila nos dejó un gran legado Su forma de ver el mundo y su amor incondicional por el candombe Pero además, debajo de su cama encontraron innumerables tesoros Cuadernos, apuntes, recortes de diarios, camisetas, fotos Y entre tantos tesoros que encontraron en el subsuelo de sus sueños Estaba esta estatuilla, Tom Quijote de la Mancha Este Quijote estuvo años debajo de la cama de Cachila Esperando que alguien finalmente lo encontrara ¿Será, entonces, que Cachila comulgaba con la forma de andar por la tierra del mismísimo Don Quijote? Quizás vivía y soñaba a través de sus valores La justicia, la bondad, la libertad, la belleza, pero por sobre todo la imaginación Porque la vida es un juego Una frágil novela de aventuras La justicia, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad Como Quijote, vamos a sobrar el viento para vencer al viento que no se impide ser Así que esta vida fue una aventura La libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad Para tu papá Para tu papá Para tu papá Por la verdad como bandera así Siempre a mano palabra justa Paso firme al andar, justicia y bondad La libertad, la libertad, la libertad Distinta formas de ser y crecer Que el cual quieres, la fuerza que cruza nuestro camino Buscándola igualdad Pero ya la consulé A cabalgar Así que la vida fue una aventura La libertad, 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 la libertad Como Quijote, vamos a sobrar el viento para vencer al viento que no se impide ser Para imaginar Cosas no las tardías Toma fe en la canción Los gigantes habrán Corazón y Jardín Seguirá tentando Desmarcando las avenidas La locura por vivir Con su vuelo No dimos el brujo de las imprensas En un ardesdíaz Y vivir para imaginar Por esa nueva caída Amoría Todo el ritmo La canción de las manos Despertando por las heridas Toma fe en la falsidad Los gigantes habrán La locura por el camino Seguirá tentando Despertando por esa avenida La locura por el frío Y su vuelo La última del brujo De la circunstancia En la retina Y vivir para imaginar Cosas no las tardías Armonía Armonía Toda la ciudad Todo el ritmo La canción de las manos Despertando por las heridas Con más fe en la falsidad Los gigantes habrán Todos los gigantes habrán Todos los gigantes habrán Tienes que ser Alguien lo que no se impide Seguirá tentando por las heridas Esenciales y amor De pie No esperaba encontrarlo por acá La sorpresa es mía Don Quijote de la mancha Si hay alguien extraño acá Ese es usted Y bailando Este es mi mundo Me habían dicho Que usted era muy rápido Y suficaz A la hora de responder Pero nunca pensé Que tanto No crea todo lo que se dice Yo solo creo Lo que veo Lo que ven mis ojos Es mi verdad Verdad Que linda palabra Esas letras contienen todo La amistad De un buen escudero El valor del peregrinar De cada hombre De cada mujer Y el amor El amor El amor Lo es todo Dulcinea del toboso ¿Verdad? La verdad Es a la vida Como mi dulcinea del toboso Es A su amada esposa Margarita Otra vez Descarme en tus ojos, reflejarme tus ideas y encontrarme en tus encantos, como la vez primera. Tenemos tanto que hablar, tenemos, tengo tanto que contarte, aunque ya lo sabes todo, me basta con abrazarte. Tenemos tanto que hablar, tenemos, tengo tanto que contarte, aunque ya lo sabes todo, me basta con abrazarte. Oh, tus ojos son como el mar, son el remaso y el brillo, son el fuego que me temblan. Para enfrentar los molinos, los molinos, los molinos. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál? La trampa. Qué nombre tan sugerente, la trampa. Ya íbamos en la trampa y quedábamos encerrados hasta el amanecer, cantando, brindando, amando. Ahí, gracias a mi insistencia, nació la reina del pinocón. ¿Quién? Estel Fernández. Cuéntame más. Ella cantaba atrás del mostrador. Yo le decía a Esther, tenés que cantar en el escenario. ¡Suscríbete! 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 La noche suelta 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 suelta. Y la camisa va bailando el pino para la ocasión Y sin ser que brilla con su voz, oiga en su cabeza Y la mañana va bailando el pino para la ocasión Tanto siempre dan el ritmo de cantos de flores Y todos cantan su pasión Su hermandad son hijos del tambor Y afuera la ciudad se desmere esa lenta y silenza De todos cantan su hermandad y su amistad Hasta el amanecer la noche entera en tu trampa Quiero estar la vida entera en tu trampa Danzando, abrazando en los de brujo sin parar Danzando, abrazando en los de brujo sin parar Eso de tu hechizo y de tu credencia sin igual Eso que es el que brilla con su voz, oiga en su cabeza ¡Gracias! 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 A la distancia, es fácil decir, no eran gigantes, eran molinos de viento, pero había que estar ahí luchando para saber lo que se siente. Cervantes lo sabía todo, yo no, yo simplemente luché. Ese es el destino de los portales, enfrentarse a las adversidades una y otra y otra vez para seguir viviendo. Hasta que finalmente, siempre y sin excepciones, perdemos la batalla final. ¡Gracias! 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 El 3 de diciembre de 1978, derrumbaron mi vida y la de mis hermanos, la de mi familia y la de la familia del candombe. ¡Gracias! Nos sacaron las casas y la alegría, nos exiliaron en nuestra propia tierra. ¡Vinieron los camiones llevándose de a muchos los rostros de tristeza! ¡Gracias! 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 La sombra sobre mí, es este mi lugar, viejas paredes que protegen mis raíces, si esta es mi cuna, guarida de mi gente, el dolor nos hace fuertes. La retengía es el camino, mis ancestros van conmigo, porque mis manos son el canto, me y mi osita, y contra el viento yo seré, más fuerte aún renaceré, no moriré, el valor vencerá al miedo ciego. Todo el odio se transforma en nada, y donde hubo escombros hay canciones, hay vida y hay color, todo el odio se transforma en nada. Todo el odio se transforma en nada, y donde hubo escombros hay canciones, hay vida nueva, todo el odio se transforma en nada. Cuando la gente enfrenta sus bolinos. Y contra el viento yo seré, más fuerte aún renaceré, no moriré. El valor vencerá al miedo ciego, todo el odio se transforma en nada. Donde hubo escombros hay canciones, hay vida nueva, todo el odio se transforma en nada. Cuando la gente enfrenta sus bolinos. Cuando la gente enfrenta sus bolinos. ¡Gracias! Ya no estamos en el medio mundo, pero nos fuimos de pie, mirando el horizonte. Margarita Barrios, amor incondicional de Cachila. Madre, el corazón de esta comparsa. Voló, voló alto aquí, en este mágico templo. Después de tres días de trabajo y sin dormir, por ver brillar a sus series ochenta, soltó su alma y se fue, con el sonido de los tambores, a recorrer el aire tibio del carnaval. ¡Dios, cabales! Nadie, muy poca gente se imagina el esfuerzo que hay detrás de cada escena. En cada traje, en cada voz que suena. Detrás de cada tambor hay una familia, hay un sueño y un legado que proteger. Hermosa tradición que se hace desde abajo, en el barrio y con amor. ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Faltan las plumas de la derecha! ¡El camión tiene que llegar adelante para poder pasar a buscar los tambores! ¡No se olviden del traje negro que está arriba del armario! ¡No se olviden de subir la escenografía del segundo cuadro, con cuidado, que no se ve de nada! ¡Dada en todo caso pudo en una frazada! ¡Ahí va! ¡En la capa están los sombreros y los tocados! ¡Pero eso tiene que llegar adelante! ¡Para que las maquiladoras puedan empezar a trabajar! ¡Y no se olviden! ¡Lo importante es disfrutarlo! ¡Trabajamos mucho para llegar a esta noche! ¡Así que lo importante es gozar! ¡Lo importante es disfrutar! ¡Aplausos! ¡No se olviden de subir la presión y hace miedo, obsesión, amor y riesgo! ¡Siempre desde atrás! ¡Falta un tambor! ¡Corren las agujas sin piedad! ¡Pero la pasión! ¡Siempre puede más! ¡Se entrega toda! ¡A buscar la música otra vez! ¡O a más alegría y toda la fe! ¡El canto me da! ¡Siempre sin parar aumenta la tensión! ¡Que constante el corazón se agita el mundo! ¡No llegó el campeón! ¡Habrá que salvar! ¡Cargando en los hombros la ansiedad! ¡Pero la pasión! ¡No llegó hasta el final y nos entregó su entrega! ¡No llegó hasta el final y nos entregó su entrega! A veces me traje corbata como un valeroso caballero y otras veces chacleteando en la bajada con su paso de cuarell como al rambla sur. Así se fue. Se perdió en el horizonte para transformarse en luz, para salir con el sol y repicar con la luna eternamente. ¡Vamos! 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 Que se conozca ese ritmo, no paremos de tocar, que se fusionen ideas, que se transforme, que va gozando los vuelos como aire la humanidad. Que se debille en tarea por el campón de... ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! Siempre con las damas, sello del país Nuestra cultura son nuestros patices Sea donde sea, hemos de llevar La loca y madera son nuestras raíces En movimiento, el país S абato y la defensa ¡Muy bienvenido! ¡Sogi en Cintiño! ¡E Traorilas, claves, pisos, cruces fronteras! ¡La mame bebo! ¡Que salgan, van a la ventra, chizan ciudades de cara! ¡Ey! ¡En todas las naciones se abren las puertas y las ventanas! Por el universo suena su tabor Que se rompó, allá, en una fregana Por el universo, el embajador De como running, mejor africana Atomeando Chicos de mi quindiarra en la grave Atomeando Adelé, la chavarillo Atomeando Chicos de mi quindiarra en la grave Atomeando Adelé, la chavarillo Atomeando Atomeando Rosato, comina, no me destengo Atomeando Atomeando ¡Gracias! 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 Oiga ¡Oiga! ¡Oiga! murmura. No, no estoy murmurando. Estoy recordando las últimas palabras que me dijo mi añorado Sancho Panza cuando yo estaba muriendo. ¿La puedo escuchar? No se muera, vuestra merced, mi señor. Escuche mis consejos y viva muchos años. Que la mayor locura que un hombre puede cometer en esta vida es dejarse morir así, sin más ni más. Hermosas y ciertas palabras. ¿Usted cree en Dios? Le invierto la pregunta. ¿Dios cree en usted? Ojalá lo supiera, aunque a mí en realidad me alcanza con que la gente que quiero crea en mí. Yo creo que sí. ¿Que sí cree? ¿Que la gente cree en usted? Mire, yo creo en San Pancrasio. Ah, bueno. Pero más creo en la gente. Bueno, entonces, si usted cree en la gente y la gente que quiere cree en usted, eso es una belleza de coincidencia. Estaba, como a mí en la gente. Casi que firme y humilde de la raza negra entera, tela es siempre manubola y el alma más candombera. Y abriste todas las puertas allá por Burubati. Vos me enseñaste a crecer, una o más yo me sentí. Vos me enseñaste cantomber, aunque nunca lo aprendí. Fuiste maestro del arte, de la música y el swing. Quiero vivir en tus manos, en tu voz y en tu sombrero. Quiero ser parte del fuego, que te plazo en arde el cuero. Para morir en tus calles, y en la comparsa que entierro. Medio mundo fue tu cuna, para mí fue el mundo entero. Hoy muchos somos tus hijos, que no encontramos consuelos. Más que seguir la cadencia, que viene de tus asuelos. Hoy solo queda el recuerdo, de noches de mil sabores. Queda el barro sardegó, queda el barro sardegó. Al ritmo de los sabores. Al ritmo de los sabores. enineteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete A ver una cosa, de acá no se mueve nadie hasta que no me digan qué va a pasar con la comparsa el año que viene Pero papá, a esta hora no vamos a poner a hablar de esto No pasa nada, a esta hora estoy hablando de mi comparsa, señor Cachila La comparsa va a salir bien como siempre, Cachila, además, falta un año Años, años le faltan a ustedes, hay que trabajar con tiempo Poner esto, cabeza, no es solo ponerse el tambor Pero papá, ¿para qué siete vasos si somos cuatro? Contá con el corazón, los que no están, también están ¿Noelia? Uno, uno por Gualdemar Uno por Noelia, uno por mamá Uno por mis nietas y mis nietos Pero papá, ¿y en estos vasos no servís? No, no, el whisky se sirve solo para los que hay No da para ver haciendo tanto amenazo Una cosa es un vaso y otra cosa es un vaso lleno Bueno, esperen Si algún día no estoy en esta mesa Pongan un vaso también por mí Y además sepan que siempre voy a estar en cada tambor de nuestra 1080 Salud Salud Siempre quise ser un frijol de la raza negra Vayan y toquen, que eso es lo que mejor ustedes hacen Caliatra Calió 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 ¡Gracias! 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 Eterna Así Será Por siempre Mi país Somos 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 Es el sentimiento, empieza a crecer 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 Es el sentimiento, empieza a crecer